Música Vine a Prada a romper esta canción Por motivos que no voy a explicarte A orillas del Moldava Las olas me empujaban A dejarte por darte la razón En el puente de Carlos aprendí A rimar cicatriz con epidemia Perdiendo los modales Si hay que pisar cristales Que sean de bohemia Corazón Ay, Praga, Praga, Praga Donde el amor naufraga En un acordeón Ay, Praga, Darling, Praga Los condenados pagan Vine a Praga A fundar una ciudad Una noche a las diez de la mañana Subiendo a mala estrada Quemando tu bandera en la frontera De la soledad Otra vez a volvernos del revés A olvidarte otra vez en cada esquina Bailando en la frontera en la frontera Bailando entre las ruedas Los condenados Los condenados pagan Ay, Praga, Praga, Praga Ay, Praga, Praga Dos dedos en la llaga Y un santo en el desván Ay, Praga, Darling, Praga La luna es una vaga Manchada de alquitrán